Vale gente, en este vídeo no voy a poner ningún vídeo, solo esta imagen, porque es algo serio. Os explico. Varios de aquí conoceréis al servidor Pain Community 2, un servidor de Discord que hice como homenaje a Pain Community de Haro. De ahí va muy bien, llegamos a unas 140 personas más o menos. Sois de la polla, que sepáis los que se unieron, y los que no pues también. Pero vamos a lo que vamos. Resulta que por lo que me han contado los mods, parece ser un supuesto niño marido que escojo. Perdón por el mal lenguaje, pero es que eso es lo que es, y me quedo corto. Se ha metido un bot que ha pitado todo, para que os hagáis una idea. Cambiaban todos los nombres, todos los canales por Enraided by no sé qué. Y se ha quedado un poco destruido, y por un poco me refiero a todo destruido. Ahora ya está todo calmado, se han baneado a los responsables, y se ha metido un bot para evitar que esto se repita. Ahora solo faltaría, lo primero, que volvamos a hacer los canales, como los que eran en ese servidor, y vosotros. Así que que sepáis que se reabren las puertas, para que volváis a uniros, y que vuelva a ser una comida tan buena como la de Andres Day Radio. Venga, tened un buen día, tarde o noche. Y de que ha causado esto, no le dedico aquí ni palabras, o sea, solo lo que he dicho antes, porque es que sobraría. Venga, adiós.